Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Ulloa, tengo 31 años, soy de Bogotá, Colombia y llevo 15 años viviendo aquí en Quito, Ecuador. Soy productor de eventos, director artístico y un apasionado total por la cocina. Y hoy les voy a preparar un plato que a mí en lo personal me parece fantástico y es un cerdo caramelizado con toques orientales acompañado de chips de camote y una salsa cremosita de albahaca. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una proteína, en este caso será el cerdo, un fondo de res o de pollo, vamos a utilizar miel, un toque de jengibre, pimienta dulce, anís estrellado, para los chips simplemente camote y yogur griego con albahaca, sal y pimienta al gusto. Lo primero que hacemos es un fondo de pollo, vamos a pelar y a poner trocitos de jengibre, la pimienta dulce, lo que vamos a hacer es poner un trapo encima y golpearla hasta que se abran cada granito. El cerdo lo vamos a sellar muy bien por todos lados antes de llevarlo al horno. Utilizaremos una refractaria en el cual pondremos el fondo del jugo de pollo, el cerdo previamente sellado en aceite caliente, la pimienta dulce, el anís estrellado y el jengibre. Llevaremos todo esto al horno precalentado a unos 180 grados centígrados por alrededor de dos horas. Recuerden que entre más tiempo esté, mejor va a quedar nuestra proteína. Luego de dejar el cerdo ya en el horno, aprovechamos el tiempo para ir preparando tanto los chips como listando todo para nuestra salsa. Para el camote, simplemente lavaremos bien y luego haremos los chips. Pondremos nuestros chips en aceite muy caliente y los moveremos al principio para que no se vayan a pegar. Los escurrimos en un papel absorbente y luego les pondremos sal. Cuando vemos que ya hay una reducción importante de líquidos, le ponemos la miel. Y de allí, de nuevo al horno. Para nuestra salsa, el procedimiento es muy sencillo, ya que simplemente vamos a lavar muy bien nuestra albahaca. Vamos a ponerla en la licuadora y agregamos tanto un poco de sal como el yogur griego. Licuamos hasta que tenga una forma consistente muy chévere y esa es nuestra salsa. Vamos a proceder a desemplatar. Pondremos nuestra proteína, luego los chips de camote. Voy a darme una camita de albahaca, donde pondré su salsa. Y en lo personal me gusta ponerle un poco de ajonjolí encima del cerdo. Bueno, y este es mi casting para MasterChef, donde me encantaría estar para aprender de esos genios jurados y poder seguir explorando en la cocina como me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!